Ahora que la tenemos conectada, la sembradora, lo fundamental en estas máquinas es engrasarla y que llegue un buen mantenimiento. Porque al llevar tantos cojinetes, pues si no los engrasas, se joden, se gripan y se joden. Esta es la goma de engrasar y con esta manivela le vas dando así unos golpes y va saliendo la grasa por aquí.